Fuerza y el derecho Fuerte para arriba el derecho Oigo a los mandos La llamada muy corta Venga, sin prisa Todos por igual Todos por igual Esto Eso es Eso es Tiene un honor Venga, con cálculo Venga, espérdala Hacia la moto de los buenos Venga, espérdala Quierdala Izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda. Izquierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!